Esto muchas personas lo conocen como piojo, pero a esto en medicina se lo llama pediculosis. Esto de aquí es una afección que es causada por un insecto que invade el cuero cabelludo. Generalmente esto se da más en niños. Se puede utilizar champú con lindano al 1% y se tiene que usar un peine para poder retirar y se debe repetir este tratamiento con el champú a la semana. En caso de que sea resistente se puede dar ivermectina por vía oral. No te automediques, debes ir al médico.